¿Qué es el dios Xolotl? Xolo es del dios Xolotl y Xcuincli es perro. Entonces es el perro del dios Xolotl. Desde el principio de la leyenda de los 5 soles nos habla de que el dios Xolotl, del cual es representante el Xolo Xcuincli, baja al Mictlán y roba los huesos para formar a la nueva generación de Masehuales, la generación a la que pertenecemos nosotros. Xolotl es el hermano gemelo de Quetzalcóatl y por tanto rige todo lo que es la dualidad, el bien, el mal, el principio, el fin, el nacimiento, la muerte. Es representante de un dios, del dios Xolotl. Y por tanto se va a volver un animal de consumo. No es un alimento cotidiano porque es representante de un dios. Va a haber una ceremonia, va a ser sacrificado con obsidiana y va a ser guisado de tres diferentes formas. Básicamente la dieta de nosotros era de tres formas. Cocido, o sea, se ha hervido. Cocido a vapor, como la barbacoa. Y asado. Nuestras culturas en Mesoamérica no conocían la grasa. Entonces, vamos a tener sacrificio de Xolotl cuincle únicamente para ceremonias. En México solamente hay dos razas endémicas como tal. El chihuahueño en sus dos variedades, pelo largo y pelo corto. Y el Xolotl cuincle en sus tres variedades de tamaño, miniatura, intermedio y estándar. También vamos a encontrar ejemplares con pelo, completamente cubiertos de pelo. Fueron emigrando un poco y lo más fuerte que encontramos es en Colima. Llegamos al centro y bajamos a Perú. Sí hay en Perú. Hay unos ejemplares que no sabemos realmente porque no se han encontrado vestigios como tal en Cuba. Hubo unos que fueron africanos. Pero básicamente hasta nuestras fechas lo que encontramos es el Xolotl cuincle, el chino crestado y el perro sin pelo del Perú. El panorama del Xolotl cuincle afortunadamente ya no está en peligro de extinción. Es un ejemplar que si lo podemos tocar, estás hablando de que ha sido fiel testigo de la historia. Desde la época precolombina. Ha sobrevivido sin ayuda de nosotros a revoluciones, a movimientos armados. A una guerra de independencia. Hay que valorarlo como lo que es un mudo testigo de la historia de México. Hay que valorarlo como lo que es un atavismo a nuestras creencias religiosas antes de la llegada de los españoles. Hay que valorarlo como un serismo que es. No es una raza que se busque mucho como moda. Sino que afortunadamente, tanto la Federación Canofila, la mexicana como la internacional, como los clubes especializados, han hecho mucho hincapié en el valor histórico, en el valor genético. Y entonces la gente los valora más. Gracias. 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 Gracias.